Si quieres tu boleto de entrada al misterioso mundo de Tesla y darle algo de dinero a Elon Musk el Tesla Model 3, este que tengo acá representa la forma más accesible y asequible ¿Por qué? Porque es el que tiene el precio más razonable Sin embargo, hay cuatro ventajas que debes considerar al comprar un Tesla Model 3 Cuatro puntos a favor, pero también hay algunas desventajas y puntos críticos que debes tomar muy en cuenta Y de eso se trata este video, bienvenidos La primera ventaja al ser un dueño de un Tesla Model 3 es el desempeño de este vehículo Te voy a explicar por qué Todos los Tesla Model 3 son bastante rápidos Este en particular que es el menos potente, motor eléctrico, tracción trasera Puedes llegar a rebasar la marca de 0 a 60 millas por hora o 0 a 97 kilómetros por hora en tan solo 5,2 segundos La segunda ventaja a considerar es la comodidad del interior La cabina es espaciosa, cuatro pasajeros van a poder viajar plácidamente Tienes volante calefactado, también tienes calefacción en los asientos Y eso hace que la experiencia sea bastante buena en el interior Y lo más importante es que todas estas cosas las tienes de serie O sea, no tienes que pagar más por esta comodidad Te voy a hablar de otra de las ventajas principales Pero antes, si no te has suscrito al canal, suscríbete Mucha gente ve el video, no se suscribe La verdad que no te cuesta nada y es una forma de apoyar el canal Así que suscríbete Continuamos La tercera ventaja para considerar si eres el orgulloso dueño de un Tesla Model 3 Model 3 es el elemento de seguridad Sí, ofrece varias características de serie muy importantes Que otros vehículos te cobran por eso Pero el Tesla Model 3 en las calificaciones del NHTSA Que regula, digamos, los sistemas de seguridad Y las calificaciones de seguridad de los vehículos en los Estados Unidos En un estudio de más de 900 automóviles El Tesla Model 3 fue uno de los que sacó la calificación más alta Con riesgo de probabilidad de lesiones más bajo En caso de una colisión, de un choque Así que es un elemento importante Porque estamos preocupados por la seguridad de quién maneja Si eres tú o son tus hijos manejando un Tesla La seguridad, pues es un elemento ventajoso en un Tesla Model 3 La ventaja número 4 es que prácticamente no tienes que darle mantenimiento En un vehículo de gasolina, obviamente hay gastos en mantenimiento En los vehículos eléctricos prácticamente eso desaparece Esto es cierto para cualquier vehículo eléctrico nuevo Pero hay que incluirlo acá porque en el Tesla Model 3 Pues es el video del cual estamos hablando No tienes que hacer ningún mantenimiento Y eso es algo importante específicamente para las personas que vienen De una larga línea de vehículos que requieren mucho mantenimiento Como por ejemplo los importados alemanes, europeos Requieren mantenimiento y es costoso Bueno, con el Tesla Model 3 te evitas todo eso Por ejemplo, la batería, el motor y la electrónica asociada Requieren poco o ningún mantenimiento regular Hay menos fluidos, no tienes que estar haciendo cambios de aceite de motor Ni nada por el estilo Por lo que el verdadero problema del mantenimiento se reduce al líquido limpia para brisas Al darle mantenimiento a los neumáticos Y Tesla sugiere reemplazar el filtro de la cabina cada dos años en este Model 3 Eso es justo a tiempo para verificar también el líquido de frenos Además, no te olvides de alinear tus llantas y rotar los neumáticos cada 6,250 millas Eso es todo Y así como tiene ventajas, también tiene desventajas o puntos en contra para considerar Una de las cajas principales está aquí en el interior Claro, la pantalla se ve muy bonita, pantalla grande de 15 pulgadas Pero los diseñadores realmente no se rompieron la cabeza Para diseñar un interior tan pero tan simple y minimalista Además de eso, carece del monitor de proyección frontal O lo que le llaman el Head-Up Display Que ofrecen otros vehículos Por ejemplo, de Kia y de Hyundai De los eléctricos Te ofrecen un bonito sistema de proyección Head-Up Display La cabina Otro de los puntos en contra La cabina no es tan silenciosa Y cuando vas rodando por ahí La cabina se observa o se percibe más que todo de manera auditiva Que entra mucho ruido de viento al interior de la cabina Y hacemos una pausa para saludar al patrocinador de este video Los tapetes Oedro para este Tesla Model 3 ¿Por qué son tan buenos estos tapetes para un Model 3? Si tienes un Tesla Model 3 vas a querer uno de estos Porque están construidos con material TPE Ese material es un material que no es tóxico Es amigable con el medio ambiente Es inoloro y es muy flexible Además de eso, es 300% más resistente que material PVC Y eso es bien importante Y otra de las ventajas de protección que te da Es que como cae como un guante Está hecho a la medida del Tesla Model 3 Y eso evita que se filtre el mugre, el polvo, la basura A la alfombra del piso Añadiendo más protección y alargando obviamente esa alfombra Y también pues ayuda a que el auto no pierda su valor Otra cosa que me gusta es lo flexible que son Y además de eso, la limpieza Muy importante, bueno, es muy fácil Porque con un manguerazo y basta, ya están limpios Y la instalación es supremamente fácil Pero también trae su manual de instrucciones por si acaso En la caja vas a encontrar cuatro piezas Una de ellas es esta, la más grande Que va en la parte de atrás de la cajuela Y la instalación como ves es bastante fácil Si te interesan estos tapetes de la marca Oedro Para tu Tesla Model 3 o cualquier otra marca Porque tienen para muchísimas marcas Con un gran precio Dale un vistazo a la descripción Ahí hay un enlace de compra Continuamos La tercera desventaja a considerar Si estás pensando en un Tesla Model 3 Es que si vives en clima frío Posiblemente el vehículo Tesla Model 3 No sea el que más te conviene En general, el clima frío afecta el rendimiento Y el alcance de los coches eléctricos Obviamente Tesla Model 3 no es la excepción Los propietarios de modelos del Tesla Model 3 Entre el 2021 y 2022 En un estudio que se realizó Informaron de rangos drásticamente reducidos En climas fríos Por ejemplo, se conoce el caso De un propietario del Tesla Model 3 Que tiene el rango estándar Que vive en Winnipeg Una ciudad con una temperatura media De menos 19,2 grados centígrados Esos son menos 2.6 Fahrenheit Cada invierno probó el coche En estas condiciones menos ideales Los resultados que le dieron Por no decirlo menos Fueron decepcionantes El clima frío agotó su batería Del 100% al 3% Después de solo 109 millas O sea, después de tener De considerar un alcance Que te da el Tesla Model 3 De 263 millas Lo redujo a 109 millas Por vivir en un clima frío extremo Eso realmente es preocupante Y por último Y esto puede ser una desventaja En general de los vehículos eléctricos Pero como estamos hablando Del Tesla Model 3 En sí nos hemos basado En datos con precisión Específicos que tienen que ver Con el Tesla Model 3 Sin embargo, me podrán preguntar Bueno, y la ansiedad de carga Eso de que no vas a poder llegar A tu destino Porque tienes que cargar No hay una estación de carga alrededor Bueno, sí, eso es un problema De todos los vehículos eléctricos En general Esa ansiedad que te da De poder llegar A la próxima estación de carga O de llegar a tu casa Si es que tienes un cargador casero Para cargarlo Pero no es un problema Exclusivo del Tesla Model 3 Por eso este video Me he basado más que todo En problemas del Tesla Model 3 Sin embargo, en cuanto a eso En cuanto a la ansiedad por cargar Es importante anotar O aclarar Que la red de cargadores De estaciones de carga De Tesla Es bastante buena Es una de las mejores En los Estados Unidos No te voy a decir Que hay una en cada esquina Pero sí están disponibles Hay bastantes Hay muchas Que minimizan O reducen Esa ansiedad de carga ¿Qué te parece El Tesla Model 3? Considerando estas ventajas Y estas desventajas ¿Lo comprarías? ¿Te parece que es el vehículo Que realmente necesitas? ¿Deseas? Déjamelo saber ahí en los comentarios Y de esta forma Pues llegamos al final del video Si te gustó este Regálame un like Suscríbete si no te has suscrito Y dale un vistazo A los dos videos Que tengo enlazados por acá Que también están muy buenos Yo te veo y te espero En el próximo video Hasta pronto